Para realizar nuestro macetero Tláhuac necesitaremos Paso 1. Desarmar y extraer todos los circuitos internos de la pantalla para ocupar el chasis. Paso 2. Desatornillar el marco frontal. Paso 3. Pintar el marco de color de tu preferencia con aerosol y dejarlo secar. Paso 4. Volver a montar el marco. Paso 5. Tapar los huecos considerables de la base con malla de alambre. Paso 6. Verter tierra para rellenar nuestro macetero entre 1 y 2 kilogramos. Paso 7. Acomodar las plantas en el espacio. Invita a tus amigos para que cada uno aporte con una planta y entre todos la cuiden. Paso 8. Los edificios de la base harán que escurra por ahí el agua. No los tapes. Por último, paso 9. Busca una base para levantar un poco el macetero y que luzca más. Puede ser basura electrónica.